A la noche se va llegando, el calor del sol va bajando Y se escuchan ya los amores, que la tuya ley... Ey, ey... Ok, como se dio ayer, vamos a ver, vamos a ver más música Más música para toda la gente que ya hoy nos acompaña En este programa y la normal de esta comunidad es donde amigos de esto Claro que sí, bienvenido a toda la gente de diferentes colonias y su vecina Que hoy nos acompaña, amigos de esto, claro que sí Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver En continuación, el número que sigue, la siguiente grabación para su hijo de Tamal Que ya nos acompaña hoy en esta noche Vamos a bailar, amigos de esto, ¿qué les parece? Una de las grabaciones, una de las grabaciones que queremos mandar también para don Chimeto Que ya llegó, claro que sí Para toda la gente que nos acompaña de la colonia Calma También para la señorita Vanessa, claro que sí, ya llegaron Y son de ampliación de Santiago Vamos a bailar, se llama el tema de... Extraño Amor Vamos a bailar, esa noche Con el final y con el oriente Comiendo la libertad Bailamos Julio César Muy limitado, no hay nadie parado Todo el mundo a bailar, se llama Extraño Amor Vamos a bailar Julio César El Guerrero Me dices que ya te vas y que nunca volverás Ya llegó la nariz de... Es el tema para el castro El 10% Y que él te da mucho más Con que tienes otro amor Amigos de los otros novos Ya llegaron Pero como yo te amé Jamás nadie te amará El tema para la costra MC Amigos de esto, ¿qué lleno de la compañía? ¿Qué es eso? Vámonos Vámonos Como dice, ¿cómo dice? Es de la música que ahí te gusta Vámonos Así se llama Extraño Amor El tema de mi canción también para... El 10% El 10% Se llaman la doble S Para el castro Vámonos Este tema también para... Sonido Amanecer Latino Vámonos Porque amor es de verdad Soy el mío y nadie más Este tema también para toda la gente Desde el que ya nos acompaña Amigos de Ampliación Santiago Y los príncipes salcedos Que siempre te... Este tema para Jenny Gerapo Y su señora esposa Oye, siempre Con el sonido de la chaca Y su amigo Hola Libertad 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 Ya llegaron los calmeros Ven que este sábado Ay, ay, ay Este tema también para... Junto a la familia sonidera Para Richard Hacer dicha Ambros Este tema también para... Sonido ritmo colombiano De parte de Adriana Como dice... Este tema para el calabazo Así se llama Si hago un día arrepentida Esta noche con el dictado Aquí en el sonido de... El sonido de un lado Yo loco mi vida Que yo te salve a esperar Porque amor es de verdad Solo el mío y nadie más Porque amor es de verdad Este tema también para... El chile Solo el mío y nadie más El 15% sonido blanco Me encontrarás Por cierto es para... Te voy a amar Regresar El tema que se llama Amigos del Padre del Sur Por supuesto Para el calipa Amigos del Ciudad Mesa Como dice... Como dice... Vamos para el arreglo De sabor a queso ¡Nuño César! ¡El Hebreo! Este tema para Carlitos Y Lupillo ¡Los de los ciudadanos! ¡Los de los ciudadanos! ¡Quieren un libertad ¡Vámonos! ¡Libera! 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 Me dices que ya te va Y que mi ordenada Dependemos también para... Los niños de la paz Dices que ya te va Oye, siempre apoyando a su hijo ¡Libera! ¡Libera! Porque tienes cinco amor ¡Libera! Pero como yo te amé, jamás nadie te amará Pero como yo te amé, jamás nadie te amará Vámonos, el listo de sonidos glori, vámonos Venga el sabor, tres por tres nueve Como a los limos, nadie la mueve Vámonos Venga ese sabor En el música que a mí me gusta Extraño amor Este es el tema para Joana Vámonos Adiós Un día arrepentida, decides volver atrás Regresa pronto mi vida, que yo te sabe esperar Como dice, vámonos Que amor es de verdad Solo el mío y nadie más Porque amor es de verdad Solo el mío y nadie más Hace maravilla Para linda El tema para toda la gente Que hoy nos acompaña Y el hijo de aquí de la colonia de los temorios Este tema para los discolombos Oye y siempre con sonidos glori, vámonos Si algún día arrepentida De volver atrás Regresa pronto mi vida Que yo te sabré esperar Porque amor es de verdad Solo el mío y nadie más Porque amor es de verdad Solo el mío y nadie más Regresa pronto mi vida La pata sin hígado Y la organización de la vez Regresa pronto mi vida También los empanajes de Buena Vista Ellos son 100% Libertad Libertad Regresa y me encontrarás Que siempre te voy a amar Regresa y me encontrarás Que siempre te voy a amar Regresa y me encontrarás Que siempre te voy a amar Regresa y me encontrarás Que siempre te voy a amar Regresa y me encontrarás 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 Señor, amor rojo, sonido, blá. Señor, amor, 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 sonido, blá. Y aquí está mi alma demasiado, quiero a mi lado mi cúrpura de mi alma, me amas de mi vida. Así se baila, así se goza esta noche, vamos. Estoy en la salsita de anhelo. Este es como para la señorita Vanessa y todas sus chicas. Hacia mi lado, de ti estoy enamorado. Este es como para los burros. Este es tu cuerpo. A ver que se le ponte Carlos. No, pronto el cuerpo. No, no le voltees como chico. Bájala. Si estar contigo es posible, yo haré hasta lo inadmisible. Yo quiero que seas mía, que me deshacerme a mi lado. Tengo ese sabor. Estilo música para ti. Esta noche con el guitarro. Aquí me suena bien. El sonido. La paz ya me quiero a mi lado mi cúrpura de mi alma. Mi, 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 mi libertad. Yo siento tan bañada. El último para una persona muy especial. El último para el día, vámonos. El último para el día, vámonos. Y se hace. El último para el día, vámonos. 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 El Club Estrellas de la Libertad Como dice, como dice, vamos a hablar, vénesis, amores, es reto del salsa, vámonos Anelos Siete motel veintiuno, como Toña y Raúl Y no sé quién más, creo que el gordo, ninguno Siete motel veintiuno, como dice, yo quiero besar tu boca, vénesis, amores, es reto del salsa, vámonos El Club Estrellas de la Libertad El Club Estrellas de la Libertad El Club Estrellas de la Libertad Agua de mi vida Como Dios pinto El sabor Aparte de todo los trapegos El sabor Para los dulces y claros Vende el sabor El sabor El sabor El 100% no habla Y el sabor Y el sabor Y el sabor Quiero tenerte a mi lado De ti Y el músico para que siga bailando hoy Aquí Hoy martes En la Colombia de los semolos Y estar contigo es posible Yo haré hasta lo inasmisible Que seas mía Mis amigos de la noche En la vida de mi vida Ya los traigo cabones Vámonos pa'l Para Cacet Richard Y el sabor Eres pura Y el sabor Y aquí tiene el grupo En los semolos Vamos a Pisa Y el sabor Y la voz Y la voz Y el sabor Y la voz Y el sabor Y el sabor En el tiempo también para un sonido amanecer latino Próximamente estaremos trabajando En su aniversario De sonido amanecer latino Ellos son desayacados En el tiempo también para Raúl Para Estela De la dinastía Perea Ellos son 100% Y la Isabela Y Raúl Perea Vámonos Ya llegaron Ya llegó Raúl Raúl Perea Siguiente motel vintiendo Como los costarios de Inguno Desde parte del FAPO Ellos son sellados en Jalva Vámonos Quiero sentirte mía Se que la música, arriba de esas manos, se va. Sabrosa cumbia la que bailan por aquí, en el Perú, la Argentina y el Brasil. Sabrosa cumbia, mi cumbia colombiana, la juventud, la baila reclama. Porque mi cumbia, el ritmo que enloquece, es notica y en que la baila se entremente. Es alegría, es arroz y es tambores, baila en la playa con la luz de sus humores. Mi, 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 libertad. Aquí, amigos, no hayan gustado que así me da, pues. �mos con la música. Queríamos bailar un día viernes, en los más famosos, al estado de Puebla. Viernes y domingo, con la música, para que sigan bailando hoy, en esta noche, con el rey de reyes sonido la chaca y el tupino ¿Quién queda con ustedes? ¡Aquí está! Bueno, me gustamos y caballeros, amigos, no hayan gustado decir así mismo que queremos invitarlos a todos ustedes el día de 12 de noviembre amigos, no hayan gustado en el paradero en el 6º aniversario de sonido ritmo colombiano amigos, no hayan gustado con la presencia musical de sonido ¿Quién quiere? la presencia musical de sonido negro de Santa Marta y un saludo sonido la libertad a continuación la siguiente grabación el gran mandato de ustedes, amigos de esos ¡Claro que sí! ¡Esto es todo musical! Soltero, voy a morir si me exigen matrimonio yo lo que me hago es reír y me pongo zongo sorongo ya ves ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Mira cómo va! Ok, el cumbio sido ayer vamos a un mes de combinación vamos a presentarte el número siguiente para Luis Ben el número especial para toda la gente y todos los señores que sonido de la libertad y sensación cubana vamos a bailar el siguiente tema se llama Cumbia Cumbia de los Cocos vamos a bailar ¡Aquiza! no pidiendo de verdad imparando todo mundo baila ¡Vámonos! ¡Dice! ¡Aquiza! ¡Ven que si! ¡Samos! a tu llama en el cumbia de los Cocos le pedimos a mí para el Cumbia de la noche bailando y los ojos si te muestres y le ponlo como el Coco Ningundo el éxito concierto ¡La! ¡Libertad! Me voy a gozar con mi negra El chico es... Ahorita voy, carnal Ahorita voy A una vez Me voy a bailar con mi negra A los ojos me voy A chupar y a bailar A los ojos me voy A chupar y a bailar Vengo su sabor Dice así, policía, policía No te lleves a los bajos No te lleves a los bueyes Pero el sonido de la libertad ¿Por qué? Nos da alegría En este parte de Pedro Vengo su sabor, vámonos Vamos a gozar Y cómo, dijo la chanda Sonido de la libertad A nadie le gana Vámonos Un saludo para los ocho cejas Esta es la música que tiene gusta Vámonos Siete votos de lleno Como los infernales Ninguno Ellos son cintos Un saludo de la libertad Siete votos de lleno ¡Siete votos de lleno! ¡Luis bombs! ¡Luis bombs! ¡Luis bombs! ¡Vamos! ¡Vamos! Un saludo de la libertad ¡Vamos! y para Bambi lo vamos saludos de Santa Llamra, el supremo Oscar y Minia para Mari, Miguel y Fernando estos son los son los que voy a chupar y a bailar hay vengan todos caballeros porque aquí estamos Este es el tema para Roberto Mouros, Roberto Mery Mouros, y su simbiana esposa. Un saludo para todas, toda la familia Andrade, ellos son 100% la. Un saludo para todas, toda la familia Andrade, ellos son 100% la. Un saludo para todas, toda la familia Andrade, ellos son 100% la. Un saludo para todas, toda la familia Andrade, ellos son 100% la. Ven que sucio agua Libertad El tiempo para el sueldo Vámonos Para los que son los ojos Y los misteriosos Ellos unis con la moja Quieren un libertad Vámonos Un saludo también para Salvador Para Carolina Se quieren un chino Vámonos A Yiquiay Un saludo también para Salvador Fernando El dictamen Carlos de Guadalupe Para Imoni También para El Digno Vámonos Aquí está En el sexto Les ofrezco unen Al barrio Y les comida En los mismos ríos Más y me duele Vámonos Vámonos A ver Beto Te vienen a buscar Beto 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 animales Aquí en la cabina del sonido Así se llama Vémonos Son los ojos Vémonos Vémonos El tiempo también para mi garmón de Guadalupe Que ha llegado Un saludo también para Los Banchinos Como dice Vámonos Vémonos 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 Este tiempo también para Cacete y Chalón Este tiempo también para los príncipes Ya llegado Este es el pato de la señorita Vanessa Este tiempo también para el Cacete y los tonos Ellos son un poquito largos Libertad Hola señor, yo no soy de los lados Desde el lado a lado Los primos reyes han llegado Y con sonido la libertad Se han recampado Libertad A ver Beto Aquí en la camisa de su sonido Beto La En la presidencia de mi padrino el señor Batón 2 no, 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 no